Estoy tan, tan ferviente, ahora mismo segrego unas cantidades, a mí tampoco, de dopamina ¿Qué? ¡Me cago en Dios! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Que se te ha olvidado la merienda! ¡Fabe, chale dos huevos, tío! ¡Chale dos huevos, Fabe, tío! ¡Fabe! Dopamina, dopamina ¿Me estás diciendo lo que me estás diciendo? Te estoy diciendo lo que te estoy diciendo ¿Me estás diciendo lo que me estás diciendo? Hombre, y no otra cosa ¿Esto de aquí qué es? Bueno, a ver, una proposición ¿Vaya? Sí, sí De verdad, no me lo esperaba ¿Cómo suena? ¿Estás seguro de ello, no? Estoy altamente seguro de esta decisión que he tomado Para robarme la kill, ¿verdad? Que no, mujer Te va a vengar ahora A ver, por lo que te va a elegir, a Rakan, ¿no? Sí, sí ¿Me pilló a Saya? ¡Oh, ojo, eh! No es mala idea Como te pillé un velco, me pilló otra cosa No, yo te pillo a velco, ya verás Ya verás que me pillo Pero que no me voy a pillar a velco Me cago en Dios Que de verdad que ponga fe en mí O sea, yo no sé qué he hecho para que pierdas la fe en mí Veremos tú, ¿cómo vamos a hacer esto? Tú confía en mí, mira ¿Ves ese zig? Sí Yo también lo veo A ver, voy a por lo menos comprar Esto y esto y esto Vamos a ver, tienes muy poco dinero Tantas cosas no has podido comprar Eh, he comprado tres cosas Ah, es verdad Esto, esto y esto Vale, vale No, pensaba que en vez de ser esto, esto y esto Esto, esto y esto y esto A ver, ¿la W qué era? La W te da un bonus de velocidad de ataque Esto rico Entonces la E la que devuelve la fluma La R la lanza para adelante La E la lanza para atrás Aunque igual esos términos a ti Ah, no, es para atrás No te entras muy bien, claro Voy para allá, voy para allá Fabe, baja Fabe, baja Fabe ¿Cómo que baje? Pero si me ha dicho que baje ¿Pero si eso no es bajar? No, bajar es para abajo Para arriba es subir Era mi idea Tienes razón, tienes razón Bueno, ojo Ha sido un pedazo de trade, eh La madre de los trades O sea, tú no has bajado de vida Y ella, bueno Está en las últimas Mira, 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 eso Mira, eso Mira, eso Mira, cómo le he zoneado La farmea tú tranquila Que de aquí no pasa Que de aquí no pasa Me cago en Dios Se ha gastado genial Vamos Me voy Sí, sí Gordete hecho Trabajo de hecho Gordete muerto A bueno para mi huerto Me voy contigo, me voy contigo Eh, ¿por qué no? ¿Por qué no? Se ha bogeado Se ha bogeado Hola, Río Me doy cuenta ahora Que tenemos una zona Mim Yo también A mí me gusta posear ¿Sabes? Como que no te gusta posear Pero si tener la presión De la línea es lo mejor Toma flash Para mí Me lo llevo El salto es impresionante Cuando te puede saltar a ti Es impresionantemente largo Vaya Vaya Mi ping Mi ping No, ya voy Eso sí, ahora no tengo ulti La he gastado La he gastado Hay de confesar Que la he gastado Bueno, a ver Todos cometemos ser ¿Cómo? Voy a esperar a que tengas R Para hacerles un regalo A nuestros amigos Pero de momento ya Para empezar me lanzo Porque me apetece ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque soy así Porque, bueno Bueno, o sea Estoy aquí capturada Por ahí bien, ¿no? No, sí A ver, me he comido las trampas ¿Te has comido todo? Tú no has menda hoy, ¿verdad? Ven aquí Ven aquí que te cuedes Ven aquí que te cuedes Dios ¿Qué bien de dónde estoy yo ya? Pues eso tiene pinta Hola Yo me pongo en medio ¡Corre! ¡Sálvate tú! ¡Sálvate tú! ¡Sálvate tú! Ahora sí Nos hacemos el bailecito, ¿eh? Ahora sí Pero antes no Me cago en Dios Me cago en Dios Hola Madrid Pero no pasa nada No pasa nada ¿Por qué? Trocotro, trocotro Trocotro, trocotro Trocotro, trocotro Trocotro, trocotro ¿Qué dices? Está chumado con el flash ¿Qué flash? Trocotro Ah, pues es verdad Eh, muy buena, ¿eh? Muy buena Trocotro, trocotro Vamos Bueno, si tú me lo dices Vamos, vamos Pero, pero, pero Y eso Pues ya no voy Ya no voy Me he enfadado No, no, que sí, que sí Qué broma, qué broma Qué broma Veme, señor Frodo Señor Frodo ¿Me quiere lanzar todo el stun? Quiere lanzar la ulti, ¿eh? Todo el gordo Me lo veo con ganas Todo el gordo Y lo ha hecho, lo ha hecho, efectivamente Y lo ha hecho, lo ha hecho No, no me lo he pegado Voy a coger unas esposas Te voy a atar a ti a un lado A mí a otro Porque si me voy No sé qué pasó Pero seguramente Protesto La acusada se ha quedado sin argumentos Eso es mentira Son pruebas insuficientes ¿Qué? Hola No, es que he hecho un despliegue de aquí De habilidades A ver, ¿qué has hecho? Muchas cosas Explícamelo Es el combo O sea, te estoy calentando los picuchillos Me lo estás calentando Pero es que estoy aquí con los goles Bueno, ya, pero Y quiero el rojo El rojo ¿Y los picuchillos no los quieres? Pues me los hago yo Bueno, bueno, vale, vale Ya sabía yo que en cuanto te dijera eso Y que me deletea ahí Igual no ha sido el mejor sitio para vaquearme Han visto por ahí un anuncio de Hay racans caliente por tu zona Y han dicho Buah, esta es la nuestra Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No lo veo muy bien Vamos a ver esa zona Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver No lo veo muy bien Buena conclusión Cuidado, cuidado, eh Cuidado Sada 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 Me da muchísimo miedo ahora mismo Pero una cantidad de miedo Un escudito Un algo Te he puesto todo lo que tenía Te he puesto hasta el ceque Pero si el ceque no Claro, ya No, sí, también Es verdad, es verdad O para ganar traer O Uy, es verdad El mío no tiene eso Así es como Liga Raka ¿Qué hacéis, no? Luchas con Barón Con ellos con Barón Con Barón Eres más oro que un río Con Barón La base te voy a tirar Con Barón Despídete de tus minions Y vete un rato a casa A llorar Yo ahora sí que voy a hacer ¿Qué te pasa? ¿Qué algo? Un chocolate Tío, que me ha dejado Te he dicho que no quiero que salte así Que no, que no Ven, ven De verdad Esto lo podemos hablar, eh Oye No, no, no Pero tampoco te pongas así Que no es pa' tanto Pero que no es pa' tanto De verdad, eh Oye, oye Yo así no puedo hablar, eh Me cago en Dios Me voy Me cago en Dios Pues venga, adiós Madre Madre Oh, qué buena Qué buena R Qué buena R también Bueno, pues nada Solo queda Una cosa por hacer Bueno, ya estamos Acabados con este sufrimiento Ya estamos Hay que Sí, bueno, a ver Mira hasta el futuro Pero tú Ten en cuenta Que siempre nos queda El poder De la amistad Por desgracias Por desgracias Por desgracias